15 años, Guatevisión. Continuamos, la sede de YouTube en California fue el foco de un tiroteo, afirmaron las autoridades estadounidenses. La policía respondió el martes a un tiroteo en las oficinas de YouTube en California, donde una mujer sospechosa murió. Las autoridades informaron de cuatro personas heridas y pidieron a la población mantenerse alejada de las instalaciones de la compañía propiedad de Google. Empleados abandonaron el lugar en medio de un fuerte operativo de seguridad. Un video difundido por un canal colombiano muestra con vida al equipo de periodistas ecuatorianos secuestrados en la frontera con Colombia. Desde la medianoche del lunes 2 de abril se difundió en Colombia una prueba de vida del equipo periodístico del diario El Comercio secuestrado el pasado 26 de marzo en Mataje, provincia de Esmeraldas. En el video de 23 segundos aparecen el fotoperiodista, el periodista y el conductor juntos, abrazados y encadenados y envían un mensaje a las autoridades. El presidente Lenín Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas. Horas después, la presidencia de Ecuador se pronunció en un comunicado y expresó su malestar y rechazo enérgico por la mediatización del video por parte del canal colombiano. El secuestro del equipo ha generado varias movilizaciones bajo el eslogan Los queremos libres y nos faltan tres. Las fuerzas militares de Colombia han atribuido el secuestro a disidentes de las FARC. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. El deporte internacional en Real Madrid venció a la Juventus en Turín, mientras el Bayern Múnich tomó ventaja ante el Sevilla y así se disputó la serie de ida de los cuartos de final de la Champions League. Cristiano Ronaldo volvió a ser una vez más el héroe del Real Madrid con sus dos goles al minuto 3 y 64, sumados a una asistencia a Marcelo en el tercero al 72 para que el Real Madrid aplastara como visitante a la Juventus. El portugués, que lleva 14 tantos en esta temporada a la Champions, va camino a convertirse en el máximo goleador de la competición continental por sexto año consecutivo. Con este resultado, una catástrofe debe suceder en el Santiago Bernabéu en la vuelta para que el Real no clasifique en un partido en el que la Juventus no podrá contar con el argentino Paulo Dybala luego de salir expulsado al minuto 65. El Bayern Múnich, por su parte, también dio un gran paso hacia las semifinales al vencer a domicilio al Sevilla por 2 a 1. Paulo Sarabia adelantó a los sevillistas poco después de la media hora del partido al minuto 31, pero los alemanes voltearon el marcador con un gol en contra de Jesús Navas antes del descanso al 37 y otro de Thiago Alcántara en la segunda parte al 68. Este miércoles se disputarán los otros dos encuentros de la ida de los cuartos de la Champions, en los que el Barcelona tratará de sentenciarle paz en el Camp Nou ante la Roma y Liverpool y Manchester City jugarán en Anfield, el partido acto de una eliminatoria 100% inglesa. Por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. Deportes mañana, pausa comercial ahora. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Y en solo instantes inicia el análisis de ese infiltro con la etiqueta SF Cooptadores, el análisis a cargo de Philip Chicola y Estuario Zapata. ¡Gracias!